Sí, 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 muy felices con la promoción nueva de Funky Punky, 55 Spokes monocromáticos muy geniales, pero la única pregunta que se hace a la comunidad ahora es, ¿dónde está Emma? A ver, a ver, ¿qué pasó? Emma es uno de los Funky Punky más queridos por la comunidad. Este simpático ratón emo cautivó el corazón de muchos fans de los Funky Punky. Desde su llegada en el año 2011. Pero, ¿quién es Emma? ¿Y por qué se volvió tan popular si ni siquiera es uno de los Funky originales? Su origen se remonta en el año 2011. Su llegada a los tazos con la promoción de Funky Punky Extremo. Una colección de tazos donde veíamos a los personajes ya conocidos haciendo deportes extremos. Fue aquí donde conocimos a Emma. El personaje desde su primera aparición llamó la atención de los conocedores de Funky Punky. Pues era un personaje nuevo, con una notable similitud con otros personajes de la franquicia. Básicamente, su diseño es la combinación entre Dan y Kato Emo. Kato fue uno de los Funky Punky originales de la primera generación de llaveros. Este gato naranja, querido por muchos, tuvo una transformación en la tercer promoción de los Funky Punky. Pues este aparecía con un estilo muy peculiar, un cabello emo y una banda negra con plateado. Pero, la colección de tazos de Funky Punky Extremo del año 2011, Kato olvidaría esta etapa emo y regresaría a su forma normal. Ay, ya no hay buenos días, Bart. Solo días. Pero, ahora, Emma adoptaría su estilo. Dan hizo su aparición con muchos otros Funkys, que solo se utilizaron en los stickers, como Benny, Tom, Wilson y Kev. Funkys que no volvieron a ser apariciones, excepto Dan. Pues para la segunda generación, tomó tanta importancia, que incluso tuvo su propio llavero. Esto le dio más protagonismo al personaje. Pero, ¿qué pasó con Dan? Muchos teorizan que Emma es la hermana de Dan. O que incluso Dan no era en sí macho. Pues en el episodio piloto de la serie, podemos notarle un tono de voz algo femenino, muy diferente al de los otros Funkys. ¿Qué está haciendo? Me pareció escuchar de un casting para una película de robots gigantes. Por temas de marketing enfocado a nuevas generaciones y a un público femenino, se optó por convertir a Dan en lo que hoy conocemos como Emma, dejando a Dan en el olvido, y nunca lo volvimos a ver. Emma es la Funky chica más popular entre los fans, teniendo mucho protagonismo en los tazos del 2011. Y justo como lo había planeado Faustin Bros, Emma cautivó la atención de un público, y tuvo mucha popularidad. Pero creo que no del público que esperaban, pues su estilo hemogótico gustó entre un público masculino y los furros. Esos no son tlacuaches, Rick. Son furros. Los furros es un fandom basado en el género furry, el cual se centra en el gusto por el contenido que gira en torno a animales antropomórficos, ya sea novelas, cómics, programas, videos o arte en general, lo cual incluye gustos por seres con apariencia humana y rasgos de animales. A lo que Emma fue material para los furros, y alrededor de ella se crearon cientos de ilustraciones fantasiosas, historias y universos, incluso emparejándola con personajes de anime y dentro del mundo funky con Kato. Antes de continuar, si te está gustando el video, te agradecería muchísimo si me regalas un like, y si aún no estás suscrito, dale al botón de suscribirse, eso me ayuda mucho. Ahora sí, continuemos. Esto creó todo un fandom alrededor de Emma, haciendo mucho ruido para traerla de vuelta a la siguiente generación. Así fue como en el año 2013, en la colección de Super Funky Punky, Emma regresó con una participación protagónica. Faustin Bros y PepsiCo sabían que las funky chicas vendían, por lo que Bonnie debutó en Super Funky Punky, una conejita rosa creada para la colección de Super Funky Punky. Tuvo muchísimo protagonismo en esta colección, casi siendo ella la principal, incluso tuvo su propio llavero parodiando a My Little Pony, impulsado para la audiencia femenina. Aún así, Emma siguió siendo la chica funky más popular, haciendo parodias de Skrillex, Rambo y el joven Manos de Tijera. La tendencia de las funky chicas fue tanto, que en ese mismo año decidieron revivir a una funky chica antigua, la cual estaba en el olvido por años, Ashley. Ashley es un demonio color naranja y morado, yo creo que algunos la recuerdan, la cual tuvo su aparición en la primera colección de Funky Punky, así como un mini colgante, y en los años posteriores se iría prácticamente al olvido, hasta el año 2013, donde llegó a estar en unos cuantos tazos participando en parodias. También otra funky chica que muchos no la recuerdan es Flow. Su primera aparición fue en la segunda generación de Funky Punky. Esta gatita rosada tuvo muy pocas apariciones, solamente en stickers de la segunda generación. Lamentablemente, a pesar de la popularidad de Emma, nunca tuvo un llavero. Lo máximo que tuvo fue una taza de Burger King. Tú no quieres que esté contigo, y no quieres que esté con alguien más. ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Con la separación de Funky Punky y Gamesa, fue todo lo que tuvimos de las funky chicas. Pero, como ya se sabe en la historia, Faustin Bros. sabía que las funky chicas, y sobre todo Emma, eran protagonistas junto a los funkys más importantes, como Richie, Dodd y Skycat. Y cuando nadie se lo esperaba, su regreso en Boalá en el año 2021, tuvimos el regreso de Emma, siendo justamente una de las protagonistas, teniendo un llavero funky por primera vez. Además, Ashley y Bonnie regresaban en los caps, haciendo entender que no se habían olvidado de ellas. Aunque en la nueva colección que se espera para este año, no hemos visto ningún rastro de las funky chicas, pues esta colección se está pegando más a los orígenes, retomando sus versiones X, vistos en la segunda generación. Aunque como es Boalá, no veo tan descabellado, que esta vez sí haya Boalá Bolt, y podamos ver de vuelta, ya sea Emma, o cualquiera de las funky chicas. Esperemos que Boalá esté viendo este video, y haga realidad nuestra idea. Bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video, hay muchas curiosidades sobre los funky, de las cuales, pues ya hemos hablado en el canal. Si te gustaría saber más de estas curiosidades, te dejo un par de videos aquí en la descripción. También te invito a formar parte del grupo de filtraciones Boalá, en el cual estaremos sorteando algunos Boalás, ahí cuando salga la nueva promoción. Los quiero mucho gente, gracias por dejar su like, yo soy Spanky, esto es Buffet Games, y nos vemos en la próxima.